Maseki no no tol kumi Maseki no no tol kumi Wee, kohinwa mi wakumala kente kohan yaobaraka Kuhimkowiru wani kwa kumelele lopwa nakina Masini hukunemi na kumakamika huhimera Onro wakami yopotu pisa masi mekinawa Kile loki hoa amikitatu Unlakunkimala miyotunku Wee, anuotili yohana wana Wontara unlopwa nakina Kile loki hoa amikitatu Kile loki hoa amikitatu Wotara unlopwa nakina Wotara unlopwa nakina Kile loki hoa amikitatu Kikostou miyishperar atouholtar Kome me doi po sabi kikos ero Kikostou miyishperar atouholtar Kome me doi po sabi kikos ero ¿Por qué que tomas esta decisión? Diz-me apenas un motivo ¿Será posible me dejar en van? ¿Será que es cosa del pasado? Diz-me que fue quien te enganó para pasar Ué, sé cuando aparte yo te decía que iría a voltar Ué, ahora estoy de vuelta y yo quiero saber cómo será Ahora estoy de vuelta y yo quiero saber ¿Por qué costó me esperar a tu voltar? ¿Cómo me doy por saber que voy a ser forte? ¿Por qué costó me esperar? ¿Cómo me doy por saber que voy a ser forte? ¿Cómo es que fican nuestros manos? Todo lo que a malta pensó es fácil Aqueles niños que prometiste ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En lo pez lejano y te calentó, así que no, no, tú, tú, mí En la lejana y en el lejón ¿Qué gustó mi esperar a ti o no dar como me doy por saber que no se apó? ¿Qué gustó mi esperar a ti o no dar como me doy por saber que no se apó? ¿Qué gustó mi esperar a ti o no dar como me doy por saber que no se apó? ¿Qué gustó mi esperar a ti o no dar como me doy por saber que no se apó? ¿Qué gustó mi esperar a ti o no dar como me doy por saber que no se apó? ¿Qué gustó mi esperar a ti o no dar como me doy por saber que no se apó? ¿Qué gustó mi esperar a ti o no dar como me doy por saber que no se apó? ¿Qué gustó mi esperar a ti o no dar como me doy por saber que no se apó? Gracias por ver el video